Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en Yaqui, recetas y más. Y para hoy tenemos arroz amarillo con masas de cerdo fritas. Y los ingredientes son masitas de cerdo frita que las vamos a picar bien chiquititas. Cebolla. Ají verde. Vamos a poner aquí. Ají, el ají que viene en los pomitos, este ajicito. Vamos a echarle estos andules, una latica de andules. No es arroz con andules, yo le digo arroz con carne de puerco o arroz con masitas de cerdo. Una latica de andules. Pimienta. Sal. Y vamos a echarle también vino seco. Y aceite de oliva o aceite de aguacate, lo que ustedes usen. Si quieren usar manteca de cerdo, bueno, pueden usarlo, pero yo uso este aceite y vino seco. Entonces picamos todo bien chiquito, como les digo siempre, el ají chiquito, la cebolla, o lo pueden picar en juliana, como ustedes crean. Porque esto se va a poner chiquito. Y una cosa que les quería aclarar. Si usan dos tazas de arroz, dos tazas de agua. Pero, como esto va a ser un arroz con carne de cerdo y va a haber más cosas dentro del arroz, hay que echarle un poquito más de agua. Ese poquito más de agua va a ser el vino seco y vamos a usar para que le dé más sabor también el líquido que traen los ajíces en conservas. Perfecto, más o menos como media tacita más de agua. De todas formas, en la cajita de información, yo les voy a dejar las cantidades exactas. Entonces picamos, como les dije, bien chiquitico, la carne de cerdo. No tan chiquita, ¿no? Más o menos en cubitos así, aunque ya está cocinada, para que se cocine bien con el arroz. Y quería decirle otra cosa, en cuanto a esto, ustedes pueden echarle los sazones que ustedes crean. Esta es mi manera de hacerlo, pero pueden echarle comino, orégano, lo que ustedes quieran. Esta es como yo lo hago. Le quiero dar las gracias a todas las personas que me están apoyando, a los nuevos suscriptores que están llegando. Suscríbanse, like al video, compartanlo con sus amistades, que con eso me ayudan mucho y ayudan mucho a crecer el canal. Aquí van a ver recetas a mi manera, como yo hago las cosas. Y ustedes pueden, a partir de aquí, ya ponerle su toque especial, según a ustedes les guste, que les guste el picante. Mira, a mí me gusta el picante. Yo esto lo hago sin picante, pero a veces lo hago con picante, para mí porque me gusta. Así que ya saben, gracias a todos. Y vamos a ver cómo queda este arroz, con carne de cerdo frita y gándules. Lavamos bien dos tacitas a ver, esta misma medida de agua. Lavan bien el arroz y lo escurren, que no le quede ni gota de agua. No puede quedarle agua para que quede bien secito. Para que quede exactamente dos latas de arroz, dos latas de agua. Y entonces después, el líquido del ajicito y el líquido del vino seco. Entonces, prendemos aquí la candela, cuando esté un poquito ya calientito, le echamos las dos o tres cucharaditas de aceite. Vamos a hacer un sofrito normal con la cebollita. Y con el ají. Y aquí tenemos ya la carne bien picadita. La carne no hay que sofreírla, porque ya esto es carne de masa de cerdo frita. Así que solamente hacer el sofrito con esto. El que quiere echarle al jole, el que quiere echarle, cambiar lo que quiera. Pero recuerden que después le vamos a echar todos estos sazones a los arroz. Esta receta es fácil. Solamente hay que sofreír un poquito algunos ingredientes. Y cuando esté la cebollita bien sofrita, ya todo se lo echamos al arroz junto con la carne de cerdo. Todos los sazoncitos se lo echamos al arroz. Esto no lo vamos a sofreír aquí, porque son un poquito espiriticos, ¿entiendes? Solamente sufrimos esto. Es como yo lo hago. Sufrío bien esto y cuando esté se le echa el arroz. Después le echa la carne. Los sazones. El gandul. Y listo. Con los líquidos, por supuesto. Como les dije, el agua, el vino seco. Y el agüita de el ajicito en conserva. Entonces, como les dije, el arroz bien lavado es sin una gota de agua. Porque el agua es muy importante para que no se empegó este el arroz. Bien lavado el arroz. Le echamos el sofrito. Le echamos la carnita. Y le echamos todas las cantidades. Recuerden, se las voy a dejar en la cajita de información. La sal, la pimienta, la sal completa. Y el color. Y vamos a echarle el agua. Una de agua. Echamos otra más. Y completamos. Echamos otra más. Como ven. Y entonces completamos. Como esto va a tener esto. Que va a tener otras cosas. Y va a tener también los gandules. Pues entonces completamos. Con una de vino seco. Y la de. El agüita de los pimienticos rojos. Y después probamos. Como está de sal. Porque la carne de cerdo frita. Recuerden que está frita. Tiene sal. Vamos a probar de sal. Y rectificamos. Y entonces bajamos aquí. Ya conectamos la olla. Aquí que bueno. Ya. Muy bien. Esto está. A ver. Ustedes lo vean. Así que ya está. Bueno. Ya esto está. Hora de echarle. Sus gandulitos. Y revolverlos. Lo último que se le echa. Ese arrocito está. Lo último es los gandules. Lo revuelven bien. Lo acomodan bien. Y a servirlo. Y por aquí tengo. Miren. Yuca. Voy a hacer yuca con mojo. Bueno. Antes de presentarles ya. Cómo quedó. Este rico plato. Quiero darle las gracias. A dos de mis suscriptoras. Muy fieles. A Astrid. Y a su mamá. Que ellas siempre. Ven mis videos. Lo comparten. Comentan. Y sobre todo. Son de las primeras. En ver mis videos. ¿Por qué? Porque activaron la campanita. Activen la campanita. Y ustedes también. Serán los primeros. De ver mis videos. Miren que cosa más linda. Me regaló. Regalaron. Por mi cumpleaños. Entre otras cositas. Claramente. Pero bueno. Como esto era para la cocina. Miren que lindo. Le doy las gracias. A Astrid. Y a su mamá. Un saludo. Bendiciones a las dos. Y sigan viendo mis videos. Miren amigos. Que ensaladita más buena hice. Para acompañar esta receta de hoy. Ya tienen el menú para hoy. Arroz amarillo. Con carne de cerdo. Y andules. Y la ensalada. De col. Pepeñitos encurtidos. Y remolacha. Y la yuca hervida. O la yuca con mojo. Así que ya saben. Los invito a comer. Buen provecho. Buen provecho. Y quedó este rico plato de hoy. Esta receta fácil, rápida de hacer. Miren que lindo quedó. Gracias a todos por ver mis videos. Como siempre les digo. Sean felices. Y hasta el próximo video. Bye.